Y en esta hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, viene de su reunión con el cantautor mexicano Vicente Fernández. Recuerden que llegó al Palacio de Miraflores aproximadamente a las 5 de la tarde. El presidente de la República lo recibió en su despacho, les decimos, que Vicente Fernández, de 72 años de edad, tiene más de 45 años de carrera artística, un casado con María del Refugio Abarca Villaseñor, tiene cuatro hijos, uno de ellos lo acompaña acá en esta visita, Vicente, es el que estaba con él acá, en este encuentro con el presidente de la República, Gerardo Alejandro y Alejandra Fernández. Sus primeros hits, Tu Camino y el Mío, Perdóname y La Cantina del Barrio. El presidente de la República Hugo Chávez ha condecorado a Vicente Fernández, seguramente ahora sabremos qué orden le fue conferida por parte del jefe del Estado venezolano. Fernández ha grabado más de 7 discos y ha aparecido en más de 25 películas mexicanas. Al motivo de su visita, lo decíamos, la gira mundial La Despedida se presentará este 13 de septiembre en el campo de la Universidad Simón Bolívar a las 8 y media de la noche, el día de ayer hizo lo propio en el Estado de Carabón. ¡Gracias! ¡Gracias!